El Mundial de Colombia en la categoría sub-20 será el primer reto en este año de la selección ecuatoriana de fútbol al mando de Sixto Bisuete. El delantero de Deportivo Quito Marlon de Jesús considera que España y Costa Rica serán los rivales a vencer para llegar lejos en el Mundial a jugarse en el país del norte. Un grupo difícil, entre ellos España. Tenemos que nosotros siempre, como hemos jugado con la mejor actitud, con la mejor gana, para ajustarle a Costa Rica, poder aprovecharlo, siempre y cuando nosotros estemos muy bien preparados para ir sacando los puntos. ¿Está para que se quedaran los octavos al menos de la selección, Marlon? Sí, escuchando el grupo creo que estamos para clasificar, pero obviamente no debemos confiarnos y a cada partido que tengamos hacerlo con muchas ganas, con mucha actitud. Otro de los jugadores que espera marcar diferencia con el equipo que dirige Bisuete es Dixon Arroyo. Se ve el grupo muy difícil, pero igual Ecuador sabe lo que se reta y debe trabajar fuerte durante lo que queda el tiempo para lo que se viene, que es el Mundial. ¿Usted cree que España es el favorito en el grupo? Bueno, todo el mundo lo tiene como favorito, pero igual Ecuador está dispuesto a hacer sus cosas bien y si llega a la capacidad de ganar la España, igual el equipo va a seguir trabajando fuerte para lo que se viene. El partido inaugural se jugará en la ciudad de Barranquilla, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Los equipos encargados de iniciar la nueva fiesta del fútbol serán Brasil y Egipto. Jorge Espinosa, RTU, El Canal de las Noticias.